Muy buenas a todos. Tras el etapón que hemos vivido hoy en la vuelta, con la exhibición del Jumbo Visma y el hundimiento de Bene Poel y el increíble sprint final de Arnaud Delis en el Gran Premio de Quebec, os traigo una nueva entrega del noticiero del mercado ciclista, tratando las últimas novedades de agosto y las primeras de septiembre. Tendremos de protagonistas a Carlos Rodríguez, Verona o Víctor Lafay, latinoamericanos como Nairo Quintana, Egan Bernal, Eduardo Sepúlveda o Andrés Camilo Ardila, además de Sam Belfort, Mark Cavendish o Raúl García Pierna. Y sin nada más que añadir, ¡vamos ya con el vídeo! Empezamos el repaso con las novedades del Movistar, equipo en el que no estará la temporada que viene Carlos Verona, cuyo destino veremos posteriormente. Tampoco llegará su tocayo, Rodríguez, y es que finalmente el granadino hizo uso de la cláusula liberatoria que su agente y un cepa cuadro impuso en su precontrato con el Movistar para romper el acuerdo entre las dos partes si Carlos así lo considerase o llegase a una oferta mejor. Así que la gran promesa española, en vez de pasar las 4 próximas temporadas con el Movistar, lo hará de acuerdo a Daniel Benson en su actual equipo, el Ineos Grenadiers. El acuerdo habría sido firmado esta misma semana en el Tour de Gran Bretaña, que Carlos está diputando actualmente, y una de las garantías sería el liderazgo prácticamente garantizado en el próximo Tour de Francia. Así que el Movistar se queda para 2024 con la millonaria indemnización que el Ineos ha asegurado que pagará, con las renovaciones y nuevos fichajes que llegarán, con Enric Mas como gran líder del proyecto, aunque seguirán buscando a un segundo líder ya para los próximos años, no 2024, con una serie de otras novedades que veremos en el próximo noticiero de equipos que suba y que estaréis viendo en pantalla, ¿y con Egan Bernal? Al igual que hace más de un mes, estos últimos días volvió a surgir el posible fichaje de Bernal por el equipo navarro. Todos los medios que se hicieron eco de la noticia recurrieron a las tablas de fichajes que puerto a puerto suba a Twitter semanalmente. Pero esto es totalmente falso, y es que los representantes de Bernal desmintieron cualquier tipo de rumor, asegurando que no tiene intención de salir del Ineos, equipo que no quiere desprenderse del colombiano y que en ningún momento se ha producido un acercamiento entre el grupo de la estrella colombiana y el Movistar. Continuamos con el Lidl Trek, que se ha hecho con los servicios de Carlos Verona para los dos próximos años. Tras caerse su fichaje por el Ineos, que se ocurre para Tao Geogiannard y Giulio Ciccone las dos próximas temporadas. Verona también buscará sus propias oportunidades en algunas etapas, como la Dauphiné del año pasado. Su fichaje será acompañado por la renovación de contrato de dos gregarios de confianza del equipo, el escalador Julien Bernard, tercero en el campeonato francés en ruta y el combativo italiano Giacoppo Mosca. Ambos continuarán en el Lidl Trek dos añitos más. Seguimos con tres equipos franceses, siendo el primero el Arkea, en el que tenemos la renovación para 2024 de dos gregarios, el combativo todoterreno Simón Glurielmi y el rodador polaco Lukasz Auszian, y la oficialización del fichaje de Raúl García Pierna. Tras tres años con el Ken Pharma, el español da el salto al World Tour con el Arkea. Veremos si el poder disfrutar de un calendario más extenso y los métodos de un equipo de la primera división le permiten llegar al siguiente nivel como vueltomano y contrarrelojista. Cuarto en el Mundial, sub-23 de la disciplina. Pasamos al Cofidis, en el que tenemos el anuncio de tres fichajes. Ludovic Rovit es el primero, un combativo rodador y hombre del pavés que se estrena en el World Tour a sus 29 años. El segundo es Nicolas de Beaumarchais, de 25 años, que viene del Conti a Ober 93 y se define como un aventurero. Esta temporada fue cuarto en la Goutte Adélie de Vigré. Y el tercero es el más joven, Nolan Mahudo, que procede de otro Conti francés, el CICU Nantes Atlantique, y este año ganó una etapa del Tour de Bretaña y quedó segundo en la general. Mientras que los dos últimos han firmado hasta el final de 2025, Rovit lo ha hecho tan solo por una temporada. Otros dos que podrían llegar al equipo del crédito son dos jóvenes, el sprinter Milan Fretin, que este año con el Team Flanders-Baloas se ha impuesto en la SD Works Classic acumulando varios top 10 en otras pruebas, y Ilan Larmet, que es becario del equipo actualmente y ha logrado siete victorias este año con el Dinan Sport Cycling en el calendario amateur francés. Y si bien Víctor Lafay abandonará el Cofidis, como veremos ahora, Benjamin Thomas hará novado para los dos próximos años. Tras una temporada complicada, con una única victoria, la de la crono de los 4 años de Dunkerque, Thomas pondrá un enfoque importante la temporada que viene en la pista y los Juegos Olímpicos de París. Vamos con Víctor Lafay, y es que el de Parisien desveló el que será su futuro equipo, el AG2R. Antes de su victoria de etapa en el Tour de Francia, tras la que desapareció por completo de la carrera, el manager del AG2R, Vincent Lavenu, le había ofrecido un salario de 400.000€ al año. Pero ese gran éxito hizo que su caché subiera y mucho, y es que el Cofidis llegó a ofrecerle una renovación por un millón y medio de euros al año durante 3. Aún así, Lafay habría aceptado la del AG2R, que según Le Parisien es superior al millón, pero no llega a la del Cofidis, aunque Charles Marceau asegura todo lo contrario. Un millón de euros extra al año por ganar una etapa en el Tour. A eso le llamo yo rentabilizar una victoria. Una completa locura. Además de Lafay, el AG2R cerrará otros 4 fichajes para las dos próximas temporadas. El sprinter Sam Bennett, en claro declive tras una vuelta al Bora, que no ha salido para nada bien. El contralogista y portador de la Maglia Ross en el pasado lleno de Italia, Brunard Mirail. Un experimentado clasicómano del pavés como Dries de Wundt, ganador de la Antwerp Port Epic, y un quinto nombre que no ha sido filtrado todavía. Y finalizamos este bloque con el escalador Geoffrey Bouchard, que según Le Dauphiné, prorrogará su contrato con el AG2R también en los dos próximos años. Continuamos con otros 3 equipos. Quickstep, DSM y Bora. Parece que el Culebron de Benepoel y Lineos ya ha finalizado, al menos por el momento, gracias a la continuidad de Carlos Rodríguez con los británicos. Así que vamos con un nuevo fichaje del Quickstep hasta el final de 2025. Aiko Bastianz, un corredor del filial del Alpecin de 27 años y sin ningún resultado destacable, que quieren que se convierta en el nuevo team de Klerk, tirando durante más y más kilómetros del pelotón. Del equipo belga también hemos de destacar a Florian Senechal, que finaliza contrato temporada y se desconoce cuál será su futuro, aunque corren los rumores de un posible fichaje por el DSM Firmenich. Quien está buscando salir de ese equipo es Marco Brenner, un prometedor vueltómano alemán. Su caso es una muestra más del puño de hierro del régimen del DSM. Debido a unos dolores de espalda crónicos derivados de un accidente con un tractor en 2020 y que le impiden dar lo máximo, el alemán cambió su posición en la bici y sus plantillas sin avisar debidamente al equipo, que no le había planteado esta solución. Cuando se enteraron de este cambio, la directiva del DSM dejó a Brenner fuera de la vuelta a España a última hora, algo que el ciclista entiende, pero tampoco le incluyeron en su carrera de casa, el Tour de Alemania. Si bien tiene contrato con el DSM hasta final de 2024, Marco estaría buscando una salida de su actual equipo, y ambas partes podrían hasta cerca llegar a un acuerdo de rescisión de contrato. El que ya ha dicho adiós al DSM es Sam Belsford, que ha firmado como nuevo sprinter del Bora Hansgrohe tras el fracaso que supuso la vuelta de Sam Bennett. Veremos si Van Poppel no queda casi siempre delante de su sprinter ahora que viene a Belsford, con victoria de etapa en San Juan y el Renault Witter este año, aunque un tanto irregular. Además de Van Poppel lo indica que también contará con la ayuda de un grandísimo preparador de llegadas masivas como Ryan Mullen, que según Daniel Benson prolongará su colaboración con el Bora por dos años más. Damos paso a otros dos equipos, Astana y Bahrain. De los kazajos tenemos tres novedades. La de esta misma mañana viene de la gacheta de los sport, que comunica que David Valerini, que finaliza contrato con el Quickstep esta temporada, firmará por el Astana salvo a cambio de última hora. Un Valerini con plena libertad en las clásicas de pavés por podría ser muy interesante de ver. Ya estuvo en el equipo kazajo en 2019. También tenemos la renovación para las dos próximas temporadas de Simone Velasco, campeón italiano en ruta en junio como colófona a un buen año, y una actualización de la posible continuidad de Mark Cavendish. En declaraciones al medio Radio Cycling, Alexandre Vinokurov comentó que el británico todavía no ha tomado la decisión, pero cree que está en un 50-50. Vinokurov continuó depositando toda su confianza en GAP, al que espera ver de una buena acción al final de esta temporada. ¿Qué tal en el Tour de Turquía como anunciaron los organizadores de la carrera? Continuamos con el Bahrein Victorious, y es que su General Manager, Milan Erzen, ha confirmado que no ficharán a ninguna estrella para sustituir a dos de sus líderes que abandonan el equipo, Mikel Landa y Jonathan Milan. Erzen asegura que se centrarán en el desarrollo de los jóvenes talentos, como lo comentamos en el anterior tesoro del mercado, mientras que ciclistas como Buitrago o Jack Haig asumirán una mayor responsabilidad. El esloveno confirmó que la plantilla 2024 del Bahrein estará formada por 28 ciclistas, así que quedan pendientes 5 renovaciones o 4 y la llegada de Thor's Train Train desde el 1X. A la rumoreada llegada de Caleb Iwan, Erzen negó el interés en el australiano. Del resto del pelotón World Tour, tenemos que Tobias Foss, tras echas atrás el dinero en su fichaje, está negociando con varios equipos del World Tour. Dudo que el salario que puede alcanzar llega al millón y medio que demandaba hace unos meses. Terminamos la máxima división con 3 jóvenes talentos que están acumulando muchísimo interés. El primero es el ganador del Tour del Porvenir, Isaac del Toro, que habría recibido ofertas de la mitad del World Tour. UBI, Bora, Astana, Trek e IF Education Easy Post han confirmado su interés en el joven mexicano, y parece que el último va en cabeza. Otros que están recibiendo un gran interés son Albert Witten Philipsen, campeón mundial junior en Glasgow, seguido por 11 escuadras y que muy probablemente suba al World Tour ya en 2025, y Enrique Maranchón, de tan solo 16 años, doble campeón de España en cadetes. Pasamos a los ProTeams, los equipos de segunda división y con el auto Destiny. Si bien hace mes y medio, Head New West Blood comunicaba que a Eduardo Sepúlveda no se le habría ofrecido una renovación de contrato, una conversación por Twitter, x, indicaría todo lo contrario. A la pregunta de un seguidor del loto de por qué no se prolongaba su contrato, Milan Menten, compañero del argentino, respondió paciencia y un guiño. Y la jefa de prensa del equipo puso el ABA Milan, y una carita. Desconozco qué quiere decir el ABA, pero según el traductor de Google, es Zulu para este, en plan, este Milan… Todo clarísimo, vamos. La otra cuestión del loto vuelve a girar en torno a Caleb Iwan. Desde el equipo estarían dispuestos a pagarle una buena indemnización por despido anticipado, ya que su contrato finaliza en 2024. De quedarse, disputaría un calendario de carreras B la próxima temporada. Head Latsenews dejó caer que Iwan estaría incluso pensando en retirarse a sus 29 años, pero rápidamente su agente, Jason Baker, suele desmentir estos rumores. Baker aprovechó para criticar de nuevo al loto por su actitud con el Sprinter, pues este ha dado lo mejor de sí mismo para el equipo durante años y ha sido responsable de muchas de las alegrías del mismo. Baker asegura que las nocivas declaraciones de Hewlo y compañía han hecho mucho daño a Iwan y su familia, precisamente en un periodo de bajón de ciclista. Aunque con este perjuicio, el australiano no querría separarse necesariamente del loto y estaría muy motivado para volver a ganar esta temporada. Se le espera en el GP de Formiers este domingo. En el caso de que Caleb no continuase en el loto, Baker asegura que hay muchos equipos que estarían encantados de hacerse con sus servicios. Al menos el Bahrein que se había rumoreado como un posible destino no es uno de ellos, como hemos comentado anteriormente. Continuamos con los 4 equipos españoles, concretamente el Burgos BH, que llegó a un acuerdo de rescisión de contrato con el que había sido uno de los fichajes para esta temporada, Andrés Camilo a Ardila. El acuerdo se cerró tras la vuelta a Portugal que el colombiano abandonó después de la sexta etapa. Me da mi que Ardila no tiene mucho futuro en Europa. Seguimos con John Averasturi, que tras dos años con el Trek-Segafredo Lidl Trek vuelve a la que fue su casa entre 2008 y 2014, la fundación Euskadi, con la que llegó al World Tour en 2013 de la mano del Euskaltel. Seguro que las dos próximas temporadas aportará grandes resultados al equipo en el calendario que dispute. El otro fichaje del Euskaltel Euskadi es Xavi Canellas, procedente del Electro Ibero Europa, el único conti español. Ha firmado por una única temporada, en la que tendrá que brillar en clásicas como Ghecho o las francesas gracias a su capacidad escaladora y su velocidad en grupillos. A ver Asturi llega al Euskaltel y se marcha una a Yiríbar, camino a Canfarma, a donde llevará sus dosis como escalador, habiendo destacado este 2023 en las clásicas francesas de mediados de abril como el Tour de Ujura. Del Caja Rural tenemos la promoción desde el filial de Samuel Fernández, de 20 años, que se define como un escalador y que el año pasado ganó una etapa en Lagón de Lisag. Continuamos con el Eolo Cometa, Tim Polti en 2024, que anunció la renovación de los hermanos Weiss, Matías y Davide, por dos años más. Ambos continuarán dando mucha presencia al equipo en escapadas, con Davide coronándose este año en el Gran Sasso como ganador de etapa en el Giro. También ha renovado su contrato para la próxima temporada Diego Pablo Sevilla, el ciclista que más tiempo lleva en la Fundación Contador. Del Eolo también tenemos la llegada de dos escaladores, Paul Dabble y Mateo Favro. El primero ya ha sido confirmado y viene del Human Power Health, equipo que desaparecerá tras esta temporada y con el que finalizó octavo el Tour de Eslovenia, en el que fue séptimo el año pasado. En cuanto a Mateo Favro, su llegada está próxima según Ciros con Amiglio, de la Gacheta de los Sport. Tras 4 años en el Bora, en los que ha trabajado mayormente como Gregorio, Favro podría contar con más oportunidades en el Eolo. Seguimos con otro escalador italiano, Giulio Pellizzari, que ha coronado una gran temporada con un segundo puesto en la General del Tour de Provenir. Ciros con Amiglio asegura que Pellizzari continuará en el Green Project Bardiani la próxima temporada, pero que en 2025 posiblemente dé el salto al World Tour. Ya se han interesado en él el UEI, Bora, Intermarché y Alpecín. Y finalizamos la ronda italiana con Filippo Turconi, un joven de 17 años que da el salto directamente desde Juniors a la Bardiani. Turconi ha firmado hasta final de 2027, y este año ganó el Piccola Trevalli-Barecini. Continuamos con el resto de ProTeams, en los que las noticias más destacadas son del Israel Premier Tech. La primera es la vuelta de Hugo Offsetter al equipo, y es que el francés, tras dos años con el Arkea, retornó a la que fue su casa entre 2020 y 2021. Hugo se suma para las dos próximas temporadas al cada vez mayor plantel de sprinters del equipo israelí, y tendrá su mayor protagonismo en las clásicas. La segunda es la renovación de contrato de Stephen Williams, que continuará en el Israel dos años más después de su gran victoria en la Arctic Race of Norway, y llegará a finales de año pasado tras el fracaso del Paris Cycling City. Nos vamos al Q36.5, que ha anunciado un nuevo fichaje por dos temporadas, Rory Townsend. El antiguo campeón irlandés ha brillado mucho este año con el Bolton Equities en varias clásicas del calendario europeo, destacando la victoria en la Guthu Gangel. Del 1-X tenemos la renovación por un año más del Pistar Niklas Larsen, campeón mundial en persecución por equipos en Glasgow. Además, hemos conocido que el veteranismo noruego Edvald Boasunhagen quería unirse al equipo, pero no llegaron a ofrecer un contrato tras unas conversaciones que mantuvieron. El siguiente es Mathilde Rondel, un prometedor escalador que ha renovado con el Tudor hasta el final de 2027. El próximo año continuará en el equipo de desarrollo, con el que ha finalizado segundo en el Tour de Alsacia y sexto en el del Provenir, y ya en 2025 dará el salto al ProTeam. Los dos últimos fichajes son del Team Flanders-Balois, para las dos próximas temporadas. Se trata de Sieve de Wirt, del equipo de desarrollo del Quickstep, con el que finalizó tercero la SD World Classic, y un versátil y veloz Dylan van den Storme, procedente del final del Inter-Merchee, el Circus Red Usteknorth, con el que se impuso la etapa inaugural del Giro del Valle de Agosta. Finalizamos los ProTeams con varios rumores. El primero involucra a un corredor del Lidl Trek, Asbjörn Halemusse, de 24 años, que no ha recibido oferta de renovación y podría acabar en el Q36.5. El segundo nos lo trae Charles Magsot, que indica que Jordan Géga, a pesar del interés del Arkea y Cofidis, habría firmado un contrato con el Total Energies. Géga viene de una gran primera mitad de Agosto, tercero en la Polino-Romande, sexto en Line y octavo en Limousin. Y los cuatro últimos son del Tour de Titema Univet, que como el año que viene todo indica que subirá a la segunda división, pues los coloco aquí. Según Fiedler Flitz, los tres primeros fichajes del equipo serían Owen Gellain, Jell Johanning y Cedric Bakke Kristoffersen. El primero vendría del filial del Jumbo Visma, con el que ha finalizado tercero en el Giro de la Regione Friuli-Venecia este año. Por su parte, Jell Johanning es un ciclista y granjero a tiempo parcial de 26 años, que ha llamado la atención este año con el Conti neerlandés Abloch por su punta velocidad. El tercero, Kristoffersen, es un noruego de 22 años que proviene del triatlón y en su primera temporada completa como ciclista ha brillado muchísimo como escalador con el Team Coupe Repsol, acumulando varios top tens, incluyendo el décimo puesto en la Arctic Race of Norway. Y el cuarto fichaje sería, de acuerdo a Extra-Bladet, el de mayor nivel, Andreas Stockbro, con pasado World Tour en el Cubeca. Esa temporada se ha impuesto varias carreras de un día, como la Guilene Gutwer. Pasemos ahora con Nairo Quintana, que hace unos días acudió como espectador al inicio de la cuarta etapa de la Vuelta a España. El de Cómbita aprovechó para hablar con sus compatriotas y antiguos compañeros de pelotón, como Juan Sebastián Molano, ganador de etapa ayer, André Zeitz, Jesús Herrada, triunfador en la Laguna Negra, Lucas Auscian, y con varias figuras importantes como Josean Machin, hombre importante del UAE, o Eusebio Onzué, manager del Movistar. Evidentemente, algunos medios, empezaron a sacar noticias del posible fichaje de Nairo por el UAE o el Movistar, envalentonados, en este último caso, por unas bonitas palabras del propio Onzué hacia el colombiano en una entrevista, o por la recomendación de que se llevasse a cabo el movimiento por parte de un antiguo ciclista del equipo, Luis Pasamontes. Ya no es sólo esto, sino que cuando Raúl Bankeri sacó su análisis del ranking UCI de final de agosto, diciendo que quizás veamos a alguno de los equipos World Tour en dificultades rescatar a Nairo Quintana, ya salieron algunos medios a confirmar, entre comillas, el interés del DSM, AG2R, Intermarché, Jayco o Cofidis en la leyenda de la escalada. Es más, el medio de Antena 2 aseguró que los dos franceses, AG2R y Cofidis, ya habrían tenido conversaciones con el de Convita sobre su posible incorporación. Realmente, lo único que sabemos de la propia voz de Nairo son dos cosas. La primera es que tuvo conversaciones con varios equipos en su viaje a Europa, y que esperaba que resultasen productivas de cara al año que viene, para que continúe entrenándose. Y la segunda es que ha puesto una fecha en la que espera haber encontrado equipo para la próxima temporada, antes de que acabe 2023. Y con Nairo Mann hemos finalizado este nuevo repaso a todas las novedades del mercado ciclista World Tour y Pro Conti, con grandes nombres como Egan Bernal, Marc Cavendish o Carlos Rodríguez, además del propio Nairo. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, like, comentario y suscripción siempre son bienvenidos. ¡Hasta la próxima!